Pues esto se hace por Ruffini. ¿Cómo que como? Comiendo con la boca abriendo. Pones los coeficientes y pones aquí un tercio. Y haces Ruffini, bajas el 1. Un tercio por 1, un tercio. Menos 4 más un tercio es menos 11 tercios. Un tercio por menos 11 tercios es menos 11 novenos. 3 menos 11 novenos es menos 2 novenos. Un tercio por 2 novenos es menos 2 partido 27. Y menos 1 menos 2 partido 27 es menos 29 partido 27. Y ya está. Las cosas no son. O no nos atrevemos a hacer las cosas porque son difíciles. Si no es. Las cosas son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Veo una fracción y me cago. Vamos. Eso es. Las cosas son difíciles porque no nos atrevemos. O no nos ponemos. Me vas a molestar mucho más. Me vas a molestar mucho más. Ya.